En alerta se encuentran en este momento los grupos de emergencia de San Gil ante la llegada de la temporada decembrina y con ella la utilización de elementos como las velitas y los juegos pirotécnicos, los cuales para este año generan más preocupación en las autoridades, ya que ante el uso de las medidas de protección como el alcohol y el gel antibacterial, el peligro es más constante por lo inflamable que se vuelven estas sustancias al contacto con el fuego. Hoy queremos hacerle un llamado precisamente a la comunidad que tratemos de, si bien es cierto, no recibir muchas personas de nuestras casas, sino nuestra propia familia y mantengamos la seguridad, el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Como vamos a trabajar o vamos a utilizar en la noche, precisamente el encendido de las velitas, no utilicemos alcohol ni gel, producto que contiene precisamente inflamables, porque puede producirse en un momento determinado una contratación o un incendio. Entonces es importante este llamado muy respetuoso para que tengamos en cuenta no bajar la guardia, seguir con la bioseguridad, pero el lavado de manos, agua y jabón. Igualmente el comandante de Bomberos San Gil hace el llamado a las personas adultas para que sean responsables con el uso de la pólvora y la ingesta de alcohol. Ya que en el municipio de San Gil se autorizó precisamente el estreno de pólvora, tengamos en cuenta, que nosotros disfrutemos de una Navidad, encendamos una luz, pero no una luz que la vayamos a apagar con el uso de la pólvora. Los adultos debemos de ser muy responsables, no darle pólvora a los niños, estar muy pendientes, que ellos se diviertan, pero nosotros darle un buen manejo. Es importante no arrojar las luces hacia la casa del vecino, hacia los techos y evitemos de pronto precisamente un incendio, evitando estas malas prácticas.